Si lo están viendo en el rojito, bienvenidos a otra sesión del Kurijime. Y... aquí vamos. Todo está... no hay nadie aquí, Senpai. Perdón por ser tan ruda contigo. Perdón, Sensei, le dije Senpai. Parece que se han ido. Es mejor que tomemos un segundo para calmarnos. Dejo ir de la mano de Noel, Sensei, y examino los alrededores. Siempre había querido... Siempre he querido correr de aquí e ir a algún lugar, seguro. Pero ahora siento que debería mantener mi compostura e intentar... Ayudarla a ella. Un anime. Anime. ¿Se han ido? Es seguro aquí. Vean la chat jugando de inocente. Jugando de inocente. La muy HP. Después de que nos mordió toda la mano. ¿Qué asco? Y atrás de eso estamos llenos de caca. Bueno... Más o menos... No creo que realmente estemos seguros siempre que permanezcamos en este lugar. Lo único que yo pude hacer fue llegar hasta aquí abajo. Así que realmente no estoy seguro de a dónde ir aún. Pero... Cierto, Sensei. ¿Qué está haciendo usted aquí? Que me dice Yuki. ¡Opa! Es muy temprano para mana transfer, señores. Es muy temprano y ya nos van a dar mana transfer. Antes de que yo pueda terminar mi pregunta. Ella me lleva contra la pared. Tienen que admitir que Noelle es muy buena actriz, ¿ah? Es muy buena actriz. Porque nosotros ya sabemos. Cualquiera que vio la ruta de Dark Quaid lo sabe que ella pelea. Y véanla ahí. En realidad, sabe actuar. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que aquí no es seguro? ¡Hazlo seguro! Yo nada más vine aquí por mi trabajo como estudiante... Como parte del consejo estudiantil. ¿Cómo se supone que yo debería saber que este trabajo iba a ser sospechoso y peligroso? Yo no soy el tipo de trabajar horas extra ni nada así. Pero qué, qué, si una de esas chicas que fue responsable y se la trajeron aquí... ¿Qué me pasaría a mí? Yo no puedo ignorar algo así. ¿Qué demonios, Sensei? Cálmese, cálmese. Haga silencio. ¿Qué hagas silencio? Chas, no hace silencio. ¿Cómo se hace este lugar en el departamento? ¿Cómo se hace este lugar? ¿Cómo se hace este lugar? ¿Cómo se hace este lugar que no se ha encontrado hasta ahora? Eso... No sé, yo también tengo las mismas preguntas. ¿Por qué Bluff hizo su casa en las cañerías? ¿A Bluff le gusta oler a caca? No sé. Yo también tengo mis preguntas. Hey, pero ¿por qué? Esto es ridículo. Nada tiene sentido. ¿Por qué existe un lugar como este debajo de esta tienda? ¿Por qué hay tantos muertos moviéndose? ¿Cómo no han descubierto esto? Y, y, y... No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo haces para estar tan calmado? Porque somos GigaChat. Ella sigue golpeándome con sus puños contra mi pecho. ¿Ok? Las lágrimas en los ojos de Noelle Sensei salen mientras que ella habla. Es como si estuviera mitad loca. Pues... Ya sé a dónde se dirige, pero estamos aquí en el nido del vampiro. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Hay una monta... Hay montañas de montañas de cadáveres aquí? No hay forma de que tú ya te hayas acostumbrado a ver estas cosas. Mi respiración queda atorada en mi garganta. Noelle Sensei, puede que esté gritando de forma histérica, pero... Ella realmente está llamando a mi extraño comportamiento. Esto es inimaginable. Es un espacio inimaginable. Es una red de catacumbas que se parecen al nido de las hormigas. Solo que, al contrario de hormigas, tenemos cadáveres caminando. Los sobrevivientes se los comen. Hay paredes de cadáveres dentro de las celdas. Yo creo que está bonito. Me dice Jota. Mira a tus alrededores. Esto es el infierno. Esta es la oscuridad en la que ya no podemos ir hacia adelante, a la cual nunca podemos acostumbrarnos. Es precisamente porque los humanos son racionales que no pueden mantenerse cuerdos en un lugar como este. Seres humanos normales. Cualquier ser humano ordinario que cae aquí no sería... Se volvería una bestia. Ya no sería inteligente ante estos cadáveres. Sí, es cierto. Se me había olvidado que Chiki había tenido un ataque de pánico hace 5 minutos. Tienen razón. Chiki como... ¿Qué le pasa? A mí no me pasa nada. Después de él estar colapsando. ¿Ves? Tú lo entiendes. Yo soy normal. Como se debe. Cualquiera que se pueda mantener calmado en una situación como esta debe estar loco desde el inicio. Así es, estamos locos. Los ojos de esta mujer están llenos de odio. ¿Pues sí parecen llenos de odio? Yo iba a sentir porque estaba de acuerdo, pero al final solo suspiré. Después de todo, ella está equivocada. Puede que yo no sea capaz de expresarlo, pero lo que ella dijo está mal. Le va a meter el naifu. Estás equivocada, Sensei. Si realmente tu situación... Es verdad que mi situación es un poco diferente, pero por favor, no se desespere de esa forma. Respira profundamente. Tú puedes superar esto. No, Chat, un libro de autoayuda con Chiqui. A pesar de que aquí sea el maldito, es una persona como un profesor, así que... Incluso... Incluso si este lugar es realmente el infierno, estoy seguro que cualquier persona decente puede soportarlo. Venga, ahí está la clave. Cualquier persona decente. Cualquier persona decente puede soportarlo. Ah... No creo que se vaya a poder, Chat. ¿Eh? Así es. Es por eso... Esa es la razón por la cual nos han dado el razonamiento. Los humanos son racionales porque eso les permite enfrentarse ante situaciones de terror. ¿Qué? La razón no existe para romperse. Es algo que podemos utilizar para pelear contra estas cosas que no podemos controlar. Es por eso que... debemos superarlas. Me parece recordar que alguien me enseñó eso hace mucho tiempo. Otra enseñanza de Aoko. ¿En qué momento Aoko le enseñó tanto? Es irónico. Es algo que un bueno para nada como yo nunca fue capaz de hacer. Debe tener un libro con las lecciones de Aoko. Y el 20 de febrero, Aoko sensei me enseñó esto. Es por eso que estamos bien. Cálmate, Noel sensei. No, 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 no. ¿Nos van a matar aquí? Por cierto, estamos todos cerca del opening. ¿Nos van a matar aquí? Simplemente nos salvó un golpe de suerte. Pero si seguimos aquí nos van a matar. Noel sensei... Tiene lágrimas en sus ojos. ¿Qué más ponen a prueba la cordura de Siki? Pero el odio... También la está... El odio que tiene también ha desaparecido un poco por esa... Desesperación. Parece que ella ha dejado de estar en pánico. Pero aún así... Parece que ella ha estado... Bla, bla, bla. Parece que... Ella ya no está en pánico. Aunque no se haya dado cuenta todavía. Y sui. Muy bien. Simplemente tenemos que... Seguir teniendo suerte. Además, ahora somos dos. Tú y yo. Si... Nos ayudamos a ambos, entonces... Por supuesto. Por supuesto. Pero... Eso no hace una diferencia. Que hayamos uno o dos. Después de todo... Había alguien conmigo hasta hace un minuto. ¿Eh? ¿Ella... ¿Ella estaba con alguien? Espera... Espera un segundo. Disculpame. Se me olvidó preguntar algo. ¿Cómo llegó usted aquí, exactamente? Vean la que mentirosa, chat. Vean Noel más mentirosa. ¿Qué pasa? Pues... Yo vi a una chica con el uniforme de nuestra escuela... Que estaba hablando con dos sujetos. Ellos la trajeron a esta tienda. Y también ignoraron la señal de no pasar. Y la llevaron al octavo piso. Y cuando yo los llamé, fue cuando me tiraron a este ascensor. La historia de ella es igual a la mía. Esos dos probablemente están trabajando con el vampiro. Y su trabajo es traer aquí a las personas. Esto es algo que creo que nunca responden. Pero ¿cómo demonios... Bluff tenía a dos tipos trabajando con él? O sea... ¿Cuál fue el trato? No creo que sean vampiros. Y después de eso... Nos trajeron a un cuarto enorme. Aquella chica que... Aquella chica... Que estaba conmigo... Actuó como... La carnada. Y me dio una oportunidad para escapar. Ojos místicos. Tienen razón. Seguro fueron ojos místicos. La carilla. Oh, es cierto. Ella me dijo que... ¿Qué? Ella me dijo que ella me... Que ella iba a ser capturada. Y que yo... Debería de salir corriendo... Llamando por ayuda. Chiquicún. ¿Qué debería de hacer? Yo tenía tanto miedo... Que... Se me olvidó... Se me olvidó la existencia de ella. Chat, ese momento... Que se te olvida la persona... Que te salvó la vida. ¿Entonces hay otra persona? Me había relajado un poco... Después de salvar a Noel Sensei... Pero mi tensión ha regresado. ¿Cuándo pasó eso? Hace no mucho. Eso es un montón. Hace 30 minutos. No, hace como una hora. No recuerdo cuándo. Empiezo a pensar en todas las posibilidades... En mi cabeza. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué vine aquí en primer lugar? ¿Para qué vino aquí? Definitivamente para nadar en caca... De la alcantarilla. ¿Recuerdas dónde está la recámara central? Chat, ¿hay que darle un premio a Noel? ¿En serio? ¿Se merece un Oscar? ¿Vean cómo actúa? Espera, Chiki. ¿Qué es lo que estás pensando? No me digas. ¿Planeas regresar ahí? No. No, no, no. ¿Acaso no viste que hay al menos 10 o 20 zombies? Y aún más importante. ¿No llegarás ahí a tiempo? ¿Y tienes algún método para salvarla? Pues no sé si pueda salvarla. Pero aún así... Tengo que ir a revisar y ver si aún sigue con vida. Respiro profundamente y me calmo a mí mismo. Me alejo un poco de Noel, Sensei. Y empiezo a ver hacia el final del pasillo. Ahí, en el suelo, a la distancia. Ella dijo, abajo, hace un segundo. Entonces parece que hay alguna oportunidad de que ahí vayamos a encontrar la recámara central. Si es que seguimos bajando por ese pasaje. ¿No va a ir? ¿No va a ir? ¿Vas a ir? Yo no. Yo no. ¿Me escuchas? Noel, escóndase contra la pared. Nada más no grite. Sí, lo lamento, Sensei. De ser posible, me gustaría que usted espere aquí. Al menos aquí será más seguro que venir conmigo. Eso es irresponsable. Irresponsable. Tú eres un chico. ¿No deberías de estarme protegiendo? Quiero decir, ¿acaso no viniste a salvarme en primer lugar? No. No. Lo lamento, pero no es así. Me use esto. ¿Por qué demonios le dimos el naifu? Alto, ¿qué? ¿Por qué le dimos nuestro naifu a Noel? Ahora, ¿cómo nos vamos a proteger? Le doy mi naifu. No es mucho, pero se puede utilizar para defensa propia. Ahora, yo no tengo nada con qué defenderme. ¿What? No me acordaba que le dábamos el naifu. Tener alguna arma me serviría. ¿Un naifu? ¿Es esto un naifu ordinario? Pero, chiqui, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tienes otra arma? No tenemos otra arma. Ya, ya buscaré qué hacer. Simplemente, espera aquí por un poco y no huya sin mí. Le doy mi naifu y empiezo a caminar. Es una pena, pero... Eso es todo lo que yo puedo hacer por ella ahora. Vamos a utilizar a... Vamos a utilizar a Noel como naifu. Espera, yo también voy a ir. Yo también voy a ir, así que espera. No me dejes aquí sola. ¿Qué se supone que yo haga aquí con este naifu? Toma. Tenlo, de vuelta. Noel-sensei, toma mi brazo y me devuelve mi naifu. Chat, naifu recuperado. Nanatsu-yoru recuperado. Y después de que tiene su mano vacía, toma mi brazo. Creo que esta es la forma en la que ella demuestra que... ...realmente está determinada a no separarse de mí. Tranquilos, esto es como la habitación del tiempo. La colegial está a salvo. El tiempo no avanza. O se mueve de forma diferente. Lo comprendo. Realmente estoy aliviado, para ser honesto. Que usted vaya aquí conmigo. Ahora deberíamos de... Ahora que voy a contar con usted, por favor, no haga ruido. ¿Verdad? Regalando su única herencia. Y a Noel. Ok. No lo haré. No te preocupes. Haré lo que tú me digas. Al fin de cuentas, terminé trayendo a Noel-sensei conmigo. Tomo su mano. Es lo único que puedo hacer por ella. Que... Está completamente... Que ha sucumbido completamente ante el miedo. De la mano con Noel, chat. Está bien, pero... Chiqui-kun. ¿Cómo tienes tanto valor? No, no tengo nada de valor. Si las cosas realmente se ponen mal, saldremos corriendo. No, no tengo nada de valor. No, no tengo nada de valor. No, no tengo nada de valor. Muy bien. Vamos. Vamos, señores. Vamos. Caminen. Empezamos a caminar por el pasillo, intentando no hacer ningún sonido. Yo quiero salir corriendo. Pero si hago eso, entonces solo atraería a los muertos. Y las cosas terminarían siendo peor que ahora. Manteniendo mi respiración junto a Noel-sensei, vamos a lo profundo de la oscuridad. Todo tranquilo, chat. Creo que hay de malo aquí. No, la colegiala... S,,,,. Dami,